El día de ayer jueves, cuando Casildo Cruz Belén, candidato a la Diputación Federal por el Partido del Trabajo, llevó a cabo la apertura de su campaña política rumbo a ocupar este cargo de elección popular, esto a través de una rueda de prensa donde se reunió con los representantes de los diferentes medios de comunicación local, dando a conocer los motivos principales por los cuales lograr la confianza de la gente y por ende su voto en la próxima contienda electoral. Lo que nos mueve es todas las situaciones que realmente estamos viviendo, está la sociedad totalmente lastimada, está muy golpeada y en primer lugar por las imposiciones, ustedes lo saben y todo el pueblo en general lo sabe, esas elecciones parece que es una comparsa, yo no veo la seriedad, yo veo más que nada el beneficio personal de algunos de los aspirantes a diputados federales. Es muy claro y lo sabemos, cuántos y tantos no hicieron campañas anticipadas, se metieron recursos de impugnación y no tuvieron eco por ningún lado, eso se habla y estamos casi seguros de una elección de Estado. Yo creo que decir estas cosas al público en general y a toda la ciudadanía y a todos los habitantes de todos los sectores, yo creo que es muy digno de decirlo y la gente es la única que va a decidir qué es lo que va a suceder este próximo 7 de junio. Yo creo que todos estamos viviendo un incremento exagerado de impuestos que son anticonstitucionales y todos lo sabemos, no es posible que te marque la ley un 4% de incremento a que te aumenten un 300% en todos los impuestos. Y otra cosa tan importante, hablamos de todos los sectores, pero qué apoyo les damos, hablamos de que vamos a gestionar, pero qué vas a gestionar, las leyes están hechas, pero las leyes están hechas en beneficio de la ciudadanía, no más no de un grupo de personas que cada día se enriquecen más y abusan más de la clase desprotegida que somos todos nosotros. En este sentido el candidato del Partido del Trabajo pidió a la ciudadanía primero conocer a cada uno de los candidatos, conocer y analizar sus propuestas para de este modo tener la certeza por quién votar, ante todo evitando caer en el gran número de atropellos del cual los ciudadanos han sido víctimas debido a los malos gobiernos y partidos que se encargan de legislar en el país. Decir en las comunidades hay gente mala porque te critica, nosotros vamos a eso, a la crítica, a escuchar propuestas, yo creo que ahora tenemos que escuchar al pueblo, lo vamos a escuchar, ya nos escuchó mucho, ya tocamos las puertas, ya hicimos todo, primero vamos, tocamos la puerta y fíjense, pedimos el voto. Nuestra campaña como Partido del Trabajo no es pedir el voto, no es pedir el voto, ni cambiar el voto por algo, oye te doy 500, te doy mil, te doy una despensa, te doy un regalito para que votes por mí, no, nosotros no vamos en ese tenor, lo decía muy claro aquí nuestro compañero Filomeno, nosotros vamos más allá, a la gente hay que enseñarla a defenderse, a exigir sus derechos, es lo que hay que hacer nada más, no le vamos a resolver la vida con una despensa, no se la vamos a resolver, pero sí la podríamos resolver si les damos una explicación, les damos una plática de la verdadera situación que hay en el país, que no la desconocen, desconocen los medios para canalizarla y ser mejores, lo desconocen, nosotros lo vamos a hacer, pero repito, no andamos comprando votos, ni negociando votos, simplemente damos un mensaje a la ciudadanía y se los decimos muy claro, el día 7 de junio ustedes van a decidir qué van a hacer y por quién van a votar y algo importante, no se dejen llevar por los famosos movilizadores, porque del otro lado tienen un aparato enorme que no lo vamos a derribar, es algo, vaya, poderoso, tienen dinero, tienen poder, tienen todo, nosotros tenemos suelas y saliva, pero con eso vamos a lograr mucho. De este modo también aprovechó la oportunidad para hacer la presentación de quienes integrarán su equipo de trabajo durante esta campaña política, contando con el apoyo en todo momento de la diligencia estatal, anticipando que esta será una campaña llena de retos y vicisitudes, sin embargo se encuentra listo para delugar de cara con los ciudadanos, para dar a conocer sus propuestas y de este modo lograr el convencimiento para emitir su voto por este partido. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.